Hola amigas y amigos, buenas tardes, que tal estáis todas y todos, nuevamente os doy la bienvenida a mi canal La Comarca, vuestro canal multicultural, en esta ocasión amigas y amigos, estoy preparando aquí en mi cocina un rico y sabroso puré de patatas, he puesto el fuego a calentar hace unos minutos, le he echado 400 milímetros de agua, también le he añadido 400 milímetros de leche semidesnatada y una pizca de sal y lo he puesto a hervir, cuando he empezado a hervir lo he retirado del fuego y tengo que esperar dos o tres minutos para que coja la temperatura ideal. Bueno amigas y amigos, he cogido y he vertido un sobre, un sobre de estos, de puré, puré de patatas, 4 envases, a mi una caja de estas pues me dura un mes y medio o dos meses. Ya os he dicho, 400 milímetros de agua, 400 milímetros de leche semidesnatada, una pizca de sal y cuando empiece a hervir lo retiráis del fuego. Luego esperáis dos o tres minutos y echáis un sobre de estos y empezáis a remover sin parar despacio, pero sin pausa despacio, hasta que se convierte ya en puré y muy rico y muy sabroso. Amigas y amigos, este puré, esta caja pues la compro aquí en el supermercado al campo, al lado de mi casa, por unos 3 euros. Y ya os digo, 4 sobres y a mi esto pues me dura pues un mes y medio o dos meses. Bueno amigas y amigos, espero que paséis una muy buena tarde de hoy jueves, día 7 del mes de julio. Y bueno, recuerdo que el día 31 de este mes celebraremos el tercer aniversario de mi canal. Así que estar muy pendientes ese día que será domingo. Estar muy pendientes porque os traeré alguna que otra sorpresilla. Bueno, os mando un saludo a todas y a todos. Hasta muy pronto. bien.